A todos ustedes aquí presentes con sombrero o gorra, creyentes o no creyentes, los invito a despojar de su cabeza para implorar a Dios Todopoderoso que dice Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores en especial, únicamente te pedimos valor para cabalgar por la arena de la vida Vida, que tú quieres que vivamos Señor, con el único fin de divertir a todos tus hijos aquí presentes Te queremos pedir Señor humildemente que llegando el último e inevitable gran jaripeo, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen y los brazos no soporten el chicoteo del último reparo y nos llames allá Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros nos digas ¡Fuera capas! ¡Vengan mis cabezales valientes! ¡Tú monta la lado por buena! ¡Venga la banda! ¡Venganse con el novillo de su cara! ¡El himno del jaripeo! ¡Sí señoras y señores! Ahí está señoras y señores, qué bonito es lo bonito Y eso es por allá para los bosques, el enamorado de Chupio, para hacerme los honores A ver mi público, mi gente que está aquí en el panel, por favor sentarse ¡Cuidado! ¡Ahora está la salida! ¡Vengan! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Vayan ahí a verla a secar! ¡Échenlo! ¡Héchenlo! ¡Vengan a esos cabezales! ¡Héchenlo! ¡Para ahí a ver! ¡Éllale hoy al cajón! ¡Cierren la puerta y chequenlo! ¡Que esté todo bien! ¡Que esté! De verdad por ahí estaremos ¡Y todo esté bien! ¡Ándale! ¡Pues nada más! ¡Únicamente tengan cuidado! ¡Porque ya sabe! ¡Hombre borracho busca macho! ¡Y hembra borracha! ¡Aflócan la cucaracha! ¡Échame de mi banda! ¡Listo! ¡Las miradas en el cajón metálico! ¡Las miradas en el cajón de los surfers! ¡Ea! ¡Ea! ¡Mierda fea! ¡Si no me quieres, ¿por qué voltea? ¡Ay, ay, ay! ¡Gente bonita en estos bellos lugares! ¡Las miradas entre Turicaco, Michoacán y todos sus alrededores! ¡Todo listo! ¡Mira nomás! ¡El ganadero dice que sí! ¡El jinete dice que está pelada la vaca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale mi pollito! ¡Ahí está! ¡Cuidado! 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 ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Pollito! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Feliz! ¡Venga que la dejas estando! Brian está a unos días no sé qué tanto tiempo mencionaba a tres días de una operación con un costo de 15 mil pesos no se les pide que en esta tarde se los lleve, ¿verdad? lo que ustedes puedan aportar lo que puedan ayudarlo para que se lleve a cabo esta operación pero la operación aclarándoles también es la operación más que nada de la lengua para ver si Dios y los médicos logren que pueda hablar Brian, de la ciudad de Morelia desde la cantera rosa ¡Fuerte el aplauso! ¡Y véndeme el apoyo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Qué bonito es lo bonito! Brian está a unos días no sé qué tanto tiempo mencionaba el ganadero dice que sí el jinese dice que no ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo, papá! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Y es el toro llamado Poca Madre! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Se aferra! ¡Se aferra en los lomos! ¡Desobediente! ¡Desobediente lo trae! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se acomodó! ¡Ya se acomodó! ¡Desobediente! ¡Sí, señores, sí, señores! ¡Un toro llamado Poca Madre! ¡Con unos reparos marquillados del jinete! ¡Bien pegados! Llegando a la gerencia ¡Se vende el lazo cabecero! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Que decretan como queda! ¡Que decretan como queda! ¡Nomás ayúdenlo ahí en la bajada! ¡Ahí está, mi público! ¡Esto se aplaude! ¡Ándale, pues, señoras y señores! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ya por ahí la primera queda! ¡Amigos jinetes! ¿Qué les cuesta? ¡Hay que apretar esa escuela! ¡Hay que apretarla! ¡Porque la escuela es como la diarrea! ¡Si no le aprietan, se sale! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Ándale, pues, mi gente bonita! ¡Échale mi mano! ¡Verdad de Dios que no pierda detalle, mi público! ¡No pierda detalle, las miradas en el cajón metálico! ¡Las miradas en el cajón de los sustos! ¡El cajón de las emociones! ¡Y es el cajón de los 100% profesionales! ¡Con los consentidos! ¡De Nacho Borja, el cajón de Michoacón! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida, mi compa Lalo! ¡Pues bueno, ahí sin ofenderlo, mi compa Lalo! ¡Pero bueno, si he sabido que te ibas a cagar mi pañal, te pongo! ¡Échale mi mano! ¡Vamos a campeonar! ¡Vamos a campeonar! ¡No, eso ha perdido! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos! ¡Ahí está la salida! ¡Ya se lo llevó, hermano! ¡Llegando a la Gerencia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ale, María! ¡Oscurísimo! ¡Iran, hermano! ¡Ay, chavalos! ¡Ay, chavalos! ¡Ay, chavalos! ¡Ay, chavalos! ¡Ay, chavalos! ¡Iran, hermano! ¡Sigue nuestros caballeros! ¡Están pidiendo nuestros caballeros! ¡Se trata! ¡Se ha ganado mi chavalos! ¡Ay, está los papáos! ¡H maken, gerenciari! ¡Vamos a buscar! ¡Estáми por su vida! ¡Ay, chavalos! ¡Atento el público, señoras y señores! Tanto ganadero como quinete. El ganadero al traer su toro al anillo de fuego. Donde quiera que se presenta. El ganadero quisiera tumbar, pero por lo regular quisiera que hubiera espectáculo. Esta tarde, Chaparro de Pedernales, con el toro llamado Venado, si fuera a lo que es a lo legal, le llamamos Porrazo, porque no traía lazo cabecero. Pero, no, no mi compa, todavía no traía lazo cabecero, y por lo tanto le podríamos llamar como Porrazo. Pero, ¿qué le parece mi compa Nacho? Lo llamamos como empate. Chaparro de Pedernales, ¿dónde está mi compa Chaparro? Venga ese anillo. Ya sabe, contrataciones también, con su amigo y servidor, el pibiripao. Ese es sueño, petipi flor, que bonito es lo bonito. Esto es Banda de C10. ¡Compa Nacho! Ese es el becerro que se comió el niño el otro día. ¡Ay, ay, ay! ¡Tenga cuidado, eh, niños! ¡Sí! Esto es Banda de C10 con sus pe... ¡Ay, ay, ay! ¡Tenga cuidado, eh, niños! ¡Haz que vení con la celda, niños, hacia otro lado! ¡Compa Nacho! ¿A ver ahora que están con todos, vamos a verlas... ¡A ver si no por acá nos cho el güey y me tumban... ¡Ay, ay, ay! ¡Tenga jugado! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vejen el ojo, señoras y señores! ¡Son los hijos de los toros americanos! ¡El companacho! ¡Ay, ay, ay! ¡El hijo de la ciudadanía! ¡Vejen el ojo, señoras y señores! ¡Este es pequeño que tenga que hacer! ¡Vejen! 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 ¡Cuidado! ¡Vejen! 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 Y es el torito de regalo. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí van los jugadores! ¡Viven los van! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Qué torito de regalo nos trajo Compa Nacho! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores Compa Nacho! ¡Qué torito nos trajo de regalo! ¡Mira nomás que jugaba espectacular! ¡Una jugada sensacional! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenos que se venga al cajón metálico el señor de las canas! ¡El señor de las canas! ¡Ha salido! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Es el señor de las canas! ¡Conejo bien pegado! ¡Conejo! 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 ¡Ay, ay! ¡Y vamos a la carencia, señoras y señores! ¡Llevas el conejo bien pegado! ¡De tan pegado que andaba se les pegó! ¡Llevas el conejo bien pegado! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Se fue a morder el polvo, señoras y señores Qué bonito, pero qué bonito es lo bonito Ese fue el señor de las canas Y agárrese, agárrese mi público Agárrese porque se viene El despertar del diablo Sí, señoras y señores Es el despertar del diablo Da pelada la vaca y el cuero remojando Ay, ay, ay Hay espacio musical, mi banda Hoy está la salida Es el señor de la pala la vaca La vaca y la vaca César, César, César César, bien pegado Mírenlo más Ay, ay, ay Me paría purísima Con palo, con palo Sigue, sigue, sigue La vaca Mírenlo más Hoy está la dedicatoria Qué bonito aplauso Hiva GP Y la morta, señoras y señores La desesperación La destacación El Ello Pachano Y es el gesto de Pérez Reyes Cuidado, cuidado Ahí está el arco cabecero Ahí está el arco cabecero ¡Esto es el de mi chester! ¡Mi chester! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Qué bonito es lo bonito, verdad de Dios que sí! ¡Esto de una herida pura se vive en el planillo de fuego! ¡Plaza la torre de los pizarros! ¡Sí, señoras y señores! ¡Se los consentidos! ¡Vengan a mi chester, chester! ¡Vengan a mi chester! ¡Ay, ay, ay! ¡Vétalo porque me voy a destapar lo ya de los frijoles! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay iban a mi chester! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay dar a mi chester! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver el video! Ahí mi compa Chester Así es, este toro conforme trae jugadas buenas En ocasiones no las trae Pero a ver mi compa David David Guzmán Pero métan ese pinche toro allá Que se vaya a Corraletas ¿Quiere pasar usted? Como acá Se los damos Se los ganó A la perfección Mi compa Nacho Vargas Ahorita en cuanto se desocupe Al anillo de fuego Al igual Chester de Pedernales Sí señoras y señores Lo prometido es deuda ¡Qué bonito es lo bonito! Dice mi compa David Guzmán ¡Bien ganados! A ver mi compa Nacho Vargas Y si no por lo tanto Véngase mi compa Chester Al anillo de fuego Que vea que sí está la palabra Que vea que sí está la palabra Bien cumplida Son tres mil pesos mi compa Yo no quiero ni tocarnos Usted directamente Dele en sus manos A Chester de Pedernales Ahí están los cuatro mil Por parte del ganadero Y los tres mil Por parte de David Guzmán ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias Y Dios los socorra Dios los bendiga ¡Qué bonito es lo bonito! Dice Chester Gracias, gracias a todo el público Aquí presento ¡Sí señoras y señores! ¡Sí se pudo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta la próxima! Dios me los bendiga ¡Hoy, mañana y siempre!